La preocupación por la operación de la hidroeléctrica de El Guavio se mantiene hoy luego de un fallido intento de encontrar solución a la protesta de las comunidades por el pésimo estado de la vía. No hubo acuerdo entre líderes locales, gobernantes y empresas del sector. Los habitantes de la región de la hidroeléctrica de El Guavio rechazaron las ofertas presentadas por la empresa en el Colombia y las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá. Cuatro horas después de una intensa reunión donde se buscaba una solución a la problemática de la malla vial en esta zona, El Guavio no se llegó a ningún acuerdo y los manifestantes permanecerán en los cinco puntos de bloqueo. Sabemos que son tres tramos de malla vial que llevan mucho tiempo sin ser intervenidas. O se cree en la posibilidad de que la comunidad continúe en este momento con la manifestación pacífica que se ha venido realizando hasta tanto haya algún tipo de información que conlleve a una solución pronta. Los habitantes de los municipios de Ubalaco, Cundinamarca y Santa María, Boyacá advirtieron que no es suficiente los 10 mil millones de pesos que están sobre la mesa para reparar los tres tramos de la vía. En favor de las comunidades queremos que lo más pronto posible se hagan las mejoras a todo el tramo entre Santa María y Río Guavio y por supuesto también toda la gente de Río Guavio que está pidiendo allá su tramo entre Medina y Mámbita y entre Mámbita y Algodones también se le solucione. Sin embargo los habitantes de esta región advirtieron que seguirán en sus protestas mientras sigue latente el riesgo energético.